Hola a toda mi gente de YouTube y subs y los que me dan likes y los que se encuentran de por casualidad mis videos Este es un nuevo video, es el tercer gameplay de Forza Horizon 2 O sea, si no llevo mucho con esta sección, pero gracias a la oportunidad de tiempo y espacio y comodidad Ya pudimos hacer una continuación de este video Si, ya se que les debo el de Lego Batman, pero ahorita veremos si puedo hacerlo Si es que hoy lo puedo subir, que claramente el día que los hago los subo, para que sepan, algunas veces Si no, les dejo en la descripción si lo alcancé a subir el mismo día que lo hice o si no Pero eso no es mucho detalle Lo primero, para tener buen frenado, buena conducción y buena estabilidad Lo primero que tienes que hacer son los neumáticos Ah si, el tema, se me olvidó decírselos, va a ser aprender a tunear bien los autos en Forza Horizon Tienes que dejarle la de mejor adherencia al suelo Que siempre son los neumáticos de carrera, pero si se fijan, son los lisos Los que no tienen casi nada de diseño También, claro, tenemos que hacer más gordas las llantas Para lo del motor, tenemos básicamente en lo del motor es lo más fácil Todas estas cosas, básicamente les tienen que comprar la más alta, la mejor Porque básicamente siempre sirve la mejor Bueno Como es la más costosa, es la mejor No sé ahorita cómo desistigo Pues es la perfecta, haz de cuenta, la ideal Ahorita ya me eché mucho dinero O sea, ya lo gasté Ya no tengo dinero para otra cosa Pero lo que me falta es el intercooler El aceite de refrigeración El turbo de serie Que digo, el turbo, nada más el turbo Porque el de serie ya lo tiene instalado Este, los pistones y la comprensión Compresión Compresión Creo que me está fallendo la voz, es que estoy enfermo Este, el bloque del motor Las válvulas Las levas y válvulas El escape Por más inútil que sea el escape Básicamente Le servirá de mucho Porque algunas veces el escape es Magia Pokémon Y aparte, cada vez que le anden pisando Sabroso Se, como Todo un chakas de cuenta Sale fuego por el escape El encendido La inyección Y la admisión Pero antes de tunear el motor Lo primero que tienen que revisar Es si tiene el cambio de motor Ahorita no la tiene Por buena suerte Que me tocó desde este auto Es el cambio de motor Es en el cual Como hay varios autos de la misma marca Un motor siempre va a ser el mejor que los anteriores Algunos autos son compatibles Entonces le puedes cambiar el motor Y tendrás la potencia del otro auto Pero eso sí Va a ser muy diferente Tu conducción La aceleración La Velocidad Y etcétera Y demás Porque Estás con otro coche Algunas veces hasta la aerodinámica No te va a dejar arrancar Por ejemplo Hazte cuenta Si el Bocho Mágicamente Te dejara tener Colocado el motor del Bugatti Veyron Claro no vas a alcanzar los 400 kilómetros Con el Bocho ¿Por qué? Su sistema Está apto para máximo 200 kilómetros Hazte cuenta El sistema ¿A qué me refiero con sistema? En su sistema De De la transmisión Y todavía El sistema De la aerodinámica No le permitirían Llegar a los 400 Por más bestia Que le pongas el motor Bueno Más bestia Que sea el motor Y se lo coloques Jamás va a alcanzar los 400 A menos que se destrocen mil pedazos Este En este No le puedes cambiar el motor Por buena suerte Aquí Casi lo de Tren de transmisión No es nada importante Pero yo siempre se los pongo Para que sea una categoría Más alta a mi coche Y como que sí le sirve He sentido que sí le sirve El embrague Sí Le pongo el mejor Eso sí Aguas con la transmisión ¿Por qué? Porque algunos autos Ya vienen con las Algunas veces vienen con 7 Algunas veces Vienen con 8 Algunas veces vienen con 6 Cambios de velocidad Si no saben Para los que son estándar Es la palanquita Que tiene el auto Al lado del volante Bueno No tan al lado del volante Pero Al lado del sillón Si se puede decir Este Eso sirve Porque el motor No va a llegar a una potencia Porque necesita los cambios Ya sé Soy bien mecánico Para explicarme Todo eso Es que necesitas ir a una escuela Mijo Este Como algunos ya vienen Les decía Con más números de Cambios Algunas veces Ya Pues los carros Más económicos Que No son tan deportivos Vienen con 5 Cambios de velocidad Y eso sí Los Viejazos O sea Los autos de Básicamente 1960 Esos autos Ten por asegurado Que la mayoría Tenía solo 4 cambios Y si es que te tocaba Magia Pues solo tenía 3 Este Solo tenía 4 cambios Porque no tenían Tanta potencia En los autos Y no estaban Bien diseñados Haz de cuenta Porque Una manera De como echaron A perder el dinero Lo Todas las marcas En esos En esos En esos años Ya iba a decir Esas épocas Pero se me está Trabando la lengua Este Ellos creían Que Dar El motor Más grande Era lo más potente Pero eso A través del tiempo Se fue corrigiendo Y por más pequeño Que sea el motor Puede tener Más potencia Que uno Más grande O sea Que Lo que tenían Que cambiar Eran válvulas Pistones El número de pistones Y todo eso Claro Uno de los mayores Ejemplos Es el Dodge Charger Si tal vez Digan ¿Por qué te metes Con los Dodge? Mijo Eran los autos Más Largos De la vida Si te fijas Con mi colección De carritos Que están aquí Este es un Dodge Charger Daytona Se puede decir Que es el auto Más largo Ay perdonen Este Es el auto Más largo Que ha hecho Dodge Y vean La comparación De El Dodge Challenger Del día de hoy O Challenger Por si es que quieran Andar de criticones Voy a dejar Voy a dejar Voy a dejar Primero El Dodge Charger Que digo Challenger Que Espérame Déjenme tomar Distancia Si alcanzan a ver Todavía será Es mucho Es mucho más Largo El Daytona Que Challenger No sé Si mis dedotes Dejen ver Pero Voy a quitar Los dedos De aquí Pero Vean Mejor así Es que Ya estoy Viendo que Vean Es mucho Más Corto Y claro También Lo típico De esas Épocas Es que Salían Muy cuadrados Los carros Este Este Sería Un auto De rally Que ya Viene Con los 6 Cambios Si se Fijan Si es que Le pongo La mejor Tal vez Aumenta Un poco Su velocidad Pero Vean La aceleración Desde parado Ya se Bajó Demasiado Al igual Que la Aceleración Normal Por eso Algunas veces Tengo que Dejar La transmisión Deportiva Que sería La segunda Ya la Línea De transmisión No te sirve De nada Bueno Algunas veces Si Algunas veces No Pero casi No hace Nada Este Esto Lo del Diferencial Jamás Se les Ocurra Moverle Porque Si se Fijan Deja Los numeritos Rojos Y eso Significa Que Te va A afectar En algún Método Claro Lo que tienes Que conseguir Cuando tengas Demasiada Potencia Son los Frenos Porque Algunas veces Eres Un Noob Para lo De los Frenos Y agarrar Las curvas Y entonces El día Que andes De a 300 Km Por hora Y de repente Te sale una curva En el mapa Ten por asegurado Que te vas a estrellar O vas a salir Siguiendo por la calle Pero Mientras que los demás Van a tomar La curva Tu te largaste A otro lado Claro También los neumáticos Por eso Tienen que cambiar Los muelles O amortiguadores No se porque le ponen Y amortiguadores Claro No eran muy lógicos Los muelles En un carro Viejo Porque A menos que fueran De los largos Pues si les caben Los muelles Pero en estos Chiquitos No les caben Algunas veces Lo que siempre Va a beneficiar De que tu auto Sea chaparro Es la conducción Pero algunas Veces Hay otros Que necesitan Una suspensión Pues si Una suspensión Y amortiguadores Duros Y altos Para que El auto Arranque No se si Se hayan fijado Pero En las carreras De línea recta O sea Los que son Básicamente Para probar La potencia Este Y mas En los autos Viejos Que Por ejemplo El cámaro El cámaro Viejito El que Parecía Dodge Que salió En Transformers 4 Y Para que lo busquen Es el cámaro Búsquenlo Como por 1960 Ahí les va a salir Este Ese Ese camaro Para cuando son Autos De transmisión Trasera Claro Porque Como no tienen De la transmisión Delantera Pues Es otro Show Hagan de cuenta Y También Lo que hacen Es hacer Que la llanta Trasera Sea mas Grande Que la delantera Esto es Para que Cuando arranques En un auto De transmisión Trasera No se te patine O sea Que banderías De toretos De caballito Invertido Pues Así es Para que no Se te patine Pero Hay Autos Que ya Bien saben Son tracción Interna O sea Todas las llantas Arrancan Y con eso Pues Ya no es necesario Pero tengan Asegurado Que a algunos Autos No les va a convener Convenir Hacer los chaparros Por eso Que les estoy Explicando Porque se les Patina Y uno De los Claros Ejemplos Cuando le Vayan Aumentando La dificultad En Forza Horizon Es el Genesis Venom Ya todo esto Es como Deportivo Lo de Quitar el sillón La protección Por si es Que chocas Pero aquí No te sirve De nada Porque lo único Que pierde Son los Biblios O los Retrovisores Y etc Estos Las barras Solo son Para estabilidad Pero algunas Veces Si les aumentan El manejo Y todo eso Ya ahí Es referencia A si eres Cholo Chaca Lo que sea Ahí tu verás Si le cambias Los rines Para que se vea Más chido O para Simplemente Hacerse los Más grandes Y entonces Pues verte Muy cholo Y Esto Lo de La aerodinámica Es uno De los sentidos Más importantes Del auto Para cuando Quieres Andar De Carreras ¿Por qué Dices eso? Porque Un auto Por ejemplo No sé si lo Conozcan Pero es El Zuru El Nissan Zuru Si De hace Mil años Que todavía Se sigue Vendiendo Este Ese auto Por más que lo Modifiques del motor Posiblemente No le gana Mi Mitsubishi Por si no saben Es un Lancer Evolution 8 Del 2004 Razones por qué No le ganaría Por su transmisión Su motor Y aparte Ese auto Es muy ligero Cosa que Algunas veces No conviene Cuando se trata De arrancones ¿Por qué? Porque Cuando Eres muy ligero Algunas veces Necesitas el peso Para arrancar Más Porque Ah ya me pasé Del tiempo Bueno Ahí luego Les explico Con otra parte Esto sería Todo por hoy Esperemos Si se puede subir Este video Denle like Suscríbanse Y de